Creo que los cristianismos son demasiado bíblicos de atrás. Todo es la Biblia, ¿no? La Biblia esto, la Biblia lo otro, la Biblia aquí, la Biblia allá. Y creo que es importante que en algún momento recordemos que Dios, que la divinidad, no es un libro. Y que cuando la gente nos discute, ¿no? ¡Ay, es que tú eres un pecador, tú eres una pecadora! Ahora recordemos algo que es importante. Jesús murió y resucitó. Ya lo hizo. Soy Enrique Vega Dávila. Tengo 36 años. Soy de Lima, Perú. Vivo en Ciudad de México en estos momentos y estoy estudiando un doctorado en género en la Universidad Iberoamericana. De tradición cristiana soy luterano y, bueno, pastoreo y me dejo pastorear en la comunidad luterana del Perú y en la comunidad luterana Santísimo Reventor. En mi experiencia, cuando alguien me dice, ¡ay, es que es una aberración lo que estás diciendo! Bueno, a quien tengo que darles cuentas es a la divinidad, no a ti. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Y creo que es importante reconocer en la Biblia nuestra libertad y no estar sometidos o sometidas a pasajes, ¿no? Este pasaje o este otro pasaje. Necesitamos vivir la libertad. Las personas de la diversidad sexogenérica estamos en los espacios religiosos. Hemos estado siempre. Hemos sido los mariconcitos del coro. Hemos sido las lenchas que servían de monaguillas. Hemos estado y estamos. Primero, decirles que nuestras vidas valen. Creo que eso es importante reconocer. Más allá de la religión que profesamos, más allá de la denominación a la que pertenecemos, es importante decirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nosotres mismas, que valemos. Que nada ni nadie puede quitarnos el amor de la divinidad y que las instituciones no son Dios. Esa iglesia que nos maltrató, esa iglesia que nos dijo abominación, no es Dios. Como suelo decir a veces en clases, el problema no es Dios, sino su club de fans. Los grupos religiosos tradicionales, que los grupos religiosos fundamentalistas, no son lo único que existe. Habemos muchas personas que hemos hecho el camino. Habemos muchísimas personas que hemos llorado, que hemos reído, que hemos disfrutado y que aquí estamos. Que estamos como testimonio de que la vida vence. Pueden contar con nosotros para poder continuar el camino. Cada historia personal es historia de salvación. Y como dice una canción que me gusta mucho, es Debemos estar donde la vida clama.